Hubo madruguete, señoras y señores, la esposa de Santiago Nieto le da la estocada final precisamente a la 4T, quien el día de hoy tiene la planadora en la Cámara de Diputados. Sin embargo, este ejercicio democrático no se suscitó al igual en el Senado, donde Morena no obtendrá la mayoría calificada derivado de esta votación que se tuvo al interior del Instituto Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos, amigos, amigas. Estamos a 22 de agosto del presente año 2024. Mi nombre es Iber Alejandro. Gracias por acompañarnos, por darle like y suscribirse a este canal. Vean ustedes, la planadora de la 4T, Comisión del INE, aprueba, vean ustedes, el proyecto de repartición de diputados. Lo que trataron de frenar se les salió de las manos. Sin embargo, en la Cámara de Senadores no tienen el mismo destino. ¿Por qué? A diferencia de la Cámara de Diputados, Morena en el Senado no tendrá la mayoría calificada, pues tendrá un total de 60 escaños y ni con sus aliados alcanza el número necesario. Es decir, le van a faltar dos elementos. Sin embargo, están olvidando un punto muy importante. Entra, precisamente, un gran operador político. Y ese es Adán Augusto López Hernández. Vamos a ver parte de la votación. Así se llevó en puro audio. No hay imágenes. Se llevó a través de su página oficial. Se aprueba por unanimidad. Celebra Ernesto Guerra. Este propagandista de la derecha conservadora señala que cinco votos en la Comisión de Prerrogativas del INE han asignado las pluris en el Senado de la República. Vean ustedes. Voy a hacer primero, como en el caso anterior, tomar la votación en lo general, como fue circulando el proyecto, para después hacer una votación en lo particular respecto de lo que nos propuso la consejera Carla Honfi en el Concibado 16 y también respecto al Concibado 49 y 50 respecto de lo que usted señaló. Entonces, primero, comenzaré con la votación en lo general. Consejero Arturo Castillo. A favor. Consejera Norma de la Cruz. A favor. Consejera Carla Honfi. A favor. Consejera Dania Rabel. A favor. Consejero Presidente Uquiba Espadas. A favor. Es aprobado, señor Presidente, por unanimidad. Bueno, ya los escucharon, son todos los prianistas los que finalmente estuvieron en contra de Morena y su mayoría calificada. Y es precisamente parte de lo que decía Lorenzo Córdoba, que va a haber una concentración de poder. Fíjense cómo están de locos estos sinvergüenzas, amigos, amigas. ¿Frente a qué estamos, Lorenzo Córdoba? Que ni siquiera es, creo, como algunos plantean, un regreso al viejo México autoritario que se forjó al cabo de la Revolución Mexicana. Sí, aquel fue un régimen autoritario, tanto en el diseño constitucional como en el ejercicio del poder político, pero que tenía sus propias ataduras en la institucionalidad con la cual ese autoritarismo se construyó. El poder institucionalidad se centraba en dos grandes pilares. Por un lado, en la figura de la presidencia de la República, no del presidente en turno, sino de la presidencia de la República. Y por el otro lado, en un partido político del que podemos decir todo, que era prácticamente como una extensión del propio Estado, pero que era funcional para esa institucionalización del ejercicio autoritario del poder. Hoy no nos encaminamos ni siquiera a eso, porque la construcción del viejo autoritarismo, por eso yo diciendo de quienes dicen, es que esto es una regresión, bueno, vamos hacia un autoritarismo. Hoy estamos frente a una, déjame decirlo así, comparada con aquella concentración del poder inspirada por grandes ideales, una mera vulgar, mera y vulgar concentración del poder por sí mismo. Estamos frente al desmantelamiento, tú decías, reforma al poder judicial. No, no, estamos, la reforma al poder judicial ha sido la cortina de humo que esconde un propósito, que ahí están los dictámenes, para quien quiera verlos, que es que en septiembre cambiar el régimen político del país. Es concretar en septiembre la reforma al poder judicial, la militarización, desaparecer la representación de las minorías. Pero no votó por eso la gente. Es que esa es la gran mentira. Las elecciones fueron para, sí, claro que había una agenda programática muy amplia. Bueno, ahora se acabaron las instituciones, dice Lorenzo Córdoba Villanelo. La misma cantaleta de siempre. La misma cantaleta. ¿Qué tienen a los integrantes del poder judicial haciendo el ridículo? Por ejemplo, este señor, este magistrado, dice que el presidente Andrés Manuel López Obrador es el mismo chamuco. Víctor Hugo Díaz Arellano señala que ilegalmente, está haciendo ilegalmente un paro con goce de sueldo. La misma doctora Claudia Sheinbaum Pardo señaló, sí, manifiéstense, están en todo su derecho. Pero en cualquier trabajo, si tú te manifiestas, obviamente se te quita el sueldo. Después se ven estas situaciones. Todo esto lo están haciendo con el único afán de perjudicar la 4T y de evitar la evidente llegada de lo que viene siendo el famoso plan C, amigos. ¿Cuál sería el llamado que harían directamente a las autoridades de cara a esta reporte? Las autoridades que están enfrente sabemos que son una simple oficialidad de partes. Son un cinismo que llega a la perversidad, obedeciendo a una criatura diabólica que lo único que quiere es la destrucción. ¿Y por qué consideramos que es una venganza política? Porque se le obligó a que fueran vacunados los niños con incapacidades en la pandemia. Porque se le obligó a que diera medicamentos a los niños con cáncer. Porque se le dijo que no destruyera la selva, que no destruyera los mantos acuíferos, que no se robara las afores. Eso es lo que ha dicho el Poder Judicial. Es una venganza política de una criatura diabólica seguida por Real, por Mier, por Saldívar, por Cordero, por Sandoval y Ojeda. Que la única aspiración de su vida es ser esclavos serviles del amo sexenal. Ya sabemos que hay una encargada del despacho y ha reiterado que así será en adelante. México no te lo va a permitir. Viva el Poder Judicial de la Federación. Vivan los hombres y mujeres que son muestra de honestidad en este país. He dicho, muchas gracias. Viva el joder judicial, dice este señor. Lamentablemente, esta es la derecha conservadora. Y pues bueno, rápidamente, noticias de última hora. La Fiscalía General de la República el día de hoy presenta imágenes nunca antes vistas sobre el tema de Ismael N. y Joaquín N. La Fiscalía General de la República, oígalo bien, ha logrado establecer la pista de dónde salió el avión utilizado para el presunto secuestro de Ismael Zambada. Y aquí tenemos las primeras imágenes que vienen saliendo y que desmontan todo lo que había dicho la Fiscalía de Sinaloa, en donde precisamente renunció, renunció la fiscal. A ver, se localizó el inmueble, primero que nada, se localizó el inmueble donde se llevaron a cabo los probables delitos, aquí tenemos todo en pantalla, los probables delitos de privacidad ilegal de la libertad, homicidio, lesiones, actos vinculados, con desaparición forzada, en los cuales se vincula la agresión que llevó a el deceso de Héctor N. Vean, aquí tenemos ya las imágenes. En corto lo resolvió la Fiscalía, no se anduvo por las ramas. Por supuesto, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a tener la información al momento, el día de hoy en la conferencia matutina, lo vamos a esperar y vamos a dar, por supuesto, el reporte de lo ocurrido. Mi nombre es Ciber Alejandro, agradezco como siempre que estén compartiendo, que le den manita arriba y que se suscriban a este canal. Un abrazo a nuestros paisanos.